Camino de los Ángeles, mi gente, Camino de los Ángeles, bendito sea Dios, este fin de semana muy productivo, estuvimos, estuvimos el, el viernes, estuvimos ahí en, en su Carolina, el sábado estuvimos en Atlanta, y el domingo, ayer domingo, estuvimos en, en otra parte de su Carolina, más Carolina, recuerdo el, gracias a Dios, todo fue un éxito, un chico, gracias a toda la gente que nos acompañó, este fin de semana, de, aproximadamente el 24, 4, 23, 23, del 23, de, octubre, al, 25, vamos a, a mostrarles un poquito del camino, aquí mi hermano se lo pintió, vamos a mostrarles un poquito del camino, está bien bonito por aquí, está lloviendo, está, muy agradable el clima, riquecito, pero riquísimo, se vino la lluvia, pero fuerte mi gente, pero fuerte que se vino la lluvia, son a ingasú, un relampagón bien perro, apenas estamos, llegando a Oklahoma, tenemos, aproximadamente, como unas, 10 horas de camino, ay Dios mío, que bonito el lámparo, y, tenemos aproximadamente, como unas 10 horas de camino, y, pues aquí venimos, luchando con, con la carretera, estas son cosas que, pues que la gente no ve, no, son riesgos que tenemos en, en este rollo de la música, ojalá nada más fuera, subirse a cantar y fierro para abajo, hay que viajar, hay que viajar mucho, el GPS marcaba, el GPS marcaba, salimos de allá, marcaba, un día, un día con 10 horas, ya nos quedan 21 horas, 21 horas y media, sin contar las paradas que hagamos, pero bendito sea Dios, aquí venimos con toda la actitud, hacia Los Ángeles, California, vamos a hacer video del nuevo éxito que, que ustedes, van a escuchar próximamente, la rola se llama, ya duele menos, vean nomás que está, no sé si está inundado, o sea un río, ay Dios, que bonito, que bonito, me espanté, no sé si vieron ese relámpago, pero la neta me espanté bien cabrón, jajajajaja vamos a ver wow, se vino mas fuerte el agua No se mira nada, en la cámara se alcanza a ver un poquito más, pero lo que es aquí a la vista de uno no se ve nada, por frente. Un llovido que está cayendo, así me gusta que llegue a proponer el rango. ¡No te rá, que perdida! ¡No te rá, que perdida! Vean, nomás hacen traficar por aquel lado, porque está más congelado todavía que por este, pero aún así está peligrosillo. Está peligrosa la cosa. Y aquí nosotros nos estamos congelando, estamos a menos 4 grados. Menos 4 grados centígrados. De hecho, los parabrisas están congelados, no sé si se alcanza por ahí el hielo, por lo que se escucha, se olvidaron. Pero está totalmente congelado el sistema aquí. Chéquense cómo está la cosa de hielo aquí. Está bien cabrón, bien cabrón está. ¡Ay, cabrón, qué frío! La puerta estaba congelada, no quería abrir. Chéquense la perdida de cómo viene. ¡Guachaba y la troca! ¡Guachaba y la troca! Mi raza, pues el día de hoy os toca hacer videos de una rola nueva que viene por ahí, en el próximo álbum que vamos a sacar. Esta rola va a ser un sencillo. Es una composición de mi compadre Uslau, muy buena rola, se llama Ya Duele Menos. El día de hoy vamos a hacer un video bien perro acá en Los Ángeles, California, para que vean algo chingón, algo diferente. Y, sé que ando buscando a ver qué me pongo. Aquí ando viendo a ver qué, a ver qué truzas me pongo. Esta playera me gusta mucho. Menos de ponérmela. Bueno, ahorita voy a ver qué me pongo. Bueno, vamos a hacer un detrás de cámaras y desde aquí empiezo detrás de cámaras, porque detrás de cámaras también incluye cuando uno anda buscando qué poner. ¡Saludazos! Quédense aquí para que vean el detrás de cámaras de este video oficial de Los Perdidos de Sinalvánimo. ¿Qué más? A salir a pollo, digo Rodolfo. ¿No te salías bonito o qué verga? No, pero a ver... ¿Qué dice compa Miguel? ¿Qué dice compa Miguel? ¿Mande? Hijo, aquí está el puerto de la casa. Ah, ¿qué? Aquí venimos llevándonos. Miren, nos paramos aquí afuera para no estar aquí con tiempo. Aquí estamos a 100 metros. Aquí lo vemos ahorita, eh. Ah, pinche barriecito. Pobre. Ah, barriecito pobre. Aquí está Miguel, los hombres son meches. Ah, tiene meches verga ahora. ¿Aquí es la casa, coño? ¿Aquella no? ¿Esta es? Sí, esa es. Tenemos la limpiecita, compa. ¡Bien! Sí, hombre. Es un gustazo. ¿Cómo andaba este hombre? Pablo, todo chingón. Sí, sí, compa. ¿Cómo le va? Ya Dios. Mucho tiempo sin verlo, mi gente como pueden ver, esta house es donde vamos a hacer el video oficial de, como se llama, ya duele menos, ahorita vamos a ver como hay un carro en barrio, hasta ahorita todo muy bien, vamos para adelante. Al segundo 10, donde yo salgo aquí, me subo al carro, o sea, me gustaría que el carro estuviera de reversa, yo salgo ahí, con el teléfono en la mano, y tú grabas así como por el frente del carro, donde voy saliendo, ¿sí me entiendes? Entonces, del segundo 0 al segundo 10, es donde yo me subo al carro, grabamos detalles, donde abro la puerta, me trepo, y ya vamos para arriba, del segundo 10 al segundo 15, en esos 5 segundos, vamos a subir donde yo acá, me subo, repito el botón y enciende el carro. Empieza la música, del segundo 0 al 8 de la música, es donde va la muchacha caminando, allá, o sea, ya eso, ya es lo que vamos a hacer allá afuera, del 8 al 12, yo manejando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mejor de abrajar. Descargador, ¿de acuerdo? Ya me empezamos, ya me empezamos. Me va a jugar tu gona en el cerro. ¿Qué onda amigo? ¿Qué onda? ¿Te chido el carro o qué? ¿Te chido mi carro? Pero mentira. ¿Que lo vendo? ¿5 milones o no? No, para ti o qué? ¿5 milones o no? ¿Va? ¿Va?